Allá en el rancho grande Te voy a hacer los calzones Como los que usa el ranchero Que los comienzo de la noche Y los termino de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía El gusto de los rancheros Es tener su buen caballo Pasearlo por las mañanas Y darle vuelta al ganado Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía El gusto de los rancheros El gusto de los rancheros Es tener su buen comar Echar la tortilla grande Echar la tortilla grande Echarle al gabilar Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Allá en el rancho grande Allá en el rancho grande Allá en el rancho grande Gracias.